Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Mis días, sin ti están desiertos, todos mis pensamientos, solo me hacen decir. Sin todo, lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí. Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a mí. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí. No te alejes de mí. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Mis días, sin ti están desiertos, todos mis pensamientos, solo me hacen decir. Si todo lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí. Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a mí. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí. Morando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí. Gracias por ver el video.